Gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros, huele a azufre. Esta tribuna huele a azufre. Huele a mentira, huele a hipocresía, huele a falsedad, huele a usurpación. Quedó oliendo a traición, quedó oliendo a 49 niños que murieron quemados vivos en la guardería ABC. Quedó oliendo a niñas y a niños que siguen con las secuelas de esa barbarie de negocios al cobijo del poder que los familiares de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa pusieron durante la usurpación. Una vez más, pensé que venía Iberdrola a hablar a favor de la reforma en materia, en contra de la reforma en materia constitucional de electricidad. Una vez más, con el ropaje de la defensa de los intereses de los más pobres que no les han importado nunca, a los cuales se empobrecieron. Les recuerdo que nos entregaron el país con los niños y las niñas comiendo la mitad de ellos una vez al día. El 80% de ellos y son indígenas comiendo una vez al día. Segundo lugar de pederastia del mundo. Y vienen aquí a hablar a nombre de los pobres, quienes se han enriquecido al cobijo del poder, quienes se han beneficiado del ejercicio de gobiernos usurpadores y quienes no tienen ni autoridad moral ni vergüenza. Si tuvieran un poquito de decencia, no vendrían a decir las expresiones que aquí han hecho. Una vez más, los desenmascaros no vienen a hablar de las organizaciones sociales, vienen a hablar de los empresarios que no pagan impuestos y que con la caridad disfrazada de la palabra elegante de filantropía quieren hacer caravana con sombrero ajeno. Mi abuela, una india náhuatl que tenía tercero de primaria, muy pobre, era muy generosa, abría su casa para quien la necesitaba, le daba la mano a quien requería de auxilio y apoyo y nunca requirió de exenciones fiscales para ayudar al necesitado, al pobre, al que requería de auxilio. Con el corazón en la mano, siempre tendió la mano a quien lo necesitaba. Pero los empresarios pretenden darles a sus organizaciones falsas, a sus organizaciones con sueldos exorbitantes, pretenden darles el dinero del pueblo. Pido, compañero diputado presidente, que aquellos que dijeron que se quejaban de que daban la espalda están en su selfie perpetua de cinco minutos, que les llame al orden, por favor. Continúe el orador, no lo están interrumpiendo. No, no, diputado presidente, te exijo que pongas orden. No es una vergüenza que esa bola de mafiosos, que esa bola de mangantes estén haciéndose fotografías mientras estamos tratando su tema con absoluta seriedad. Te vuelvo a exigir que pares el reloj y que pongas orden en esta sesión. Diputado Noroña, usted está en libertad de continuar con su exposición. No se le está interrumpiendo. Y el llamado permanente a diputadas y diputados que ocupen sus lugares prevalece. Continúe el orador. Así que para el diputado presidente pueden estar tomándose selfies los cinco minutos de la intervención, actuando con hipocresía, haciéndose como que están muy interesados y dándole cobijo a quienes han hecho negocios al cobijo del poder. Mala conducción, diputado presidente. Y esa pandilla de mangantes seguirán en el basuredo de la historia que es desde donde nunca debieron salir. Seguirán repudiados por el pueblo. Seguirán viviendo derrota electoral tras derrota electoral. Y seguirán defendiendo los intereses de la oligarquía y de un puñado de empresarios rapaces y voraces que no tienen llenadera y que han concentrado riqueza mientras la mayoría de la población vive en la más bárbara de las miserias. Este movimiento lo mueve el amor al pueblo. Este movimiento lo mueve la honestidad. A este movimiento lo mueve el compromiso con la patria. Permítanme, diputado Noroña. ¿Con qué objeto, diputado Leónel Godoy? Es evidente que es una moción de orden, señor presidente. Adelante, diputado Godoy. No puede haber, o se tiene que diferenciar, mejor dicho. Hace rato subió una diputada y subieron diputados y diputados afines con él. Tenía todo el derecho. Esa es una práctica parlamentaria. La nuestra de dar la espalda es otra práctica parlamentaria. Pero esta de tomarse fotografías cuando está haciendo uso de la palabra es una nueva práctica parlamentaria. Entonces, que lo digan. Porque ellos son los que han estado llamando al orden. Son los que se dicen que se apegan al reglamento. Pero ahí no hay ningún apego al reglamento. Tomarse fotografías burlonamente. Yo creo que eso hace una diferencia en la práctica parlamentaria que hemos mantenido los grupos parlamentarios incluyéndolos a ellos, a los del PAN. Diputado Hamlet, ¿con qué objeto? Pregunta al orador, diputado presidente, si me lo permite el diputado Noroña. ¿Acepta la pregunta, diputado Noroña? Como consta que estoy en mi tiempo, por supuesto que acepto la pregunta. Un segundo. Antes de que conteste la pregunta, antes de que formule la pregunta, atenderé la petición del diputado Leonel Godoy. Como se reiteró, o se ha reiterado en múltiples ocasiones durante esta sesión, esta presidencia garantiza la libertad de expresión de todos los grupos parlamentarios. La libertad de expresión tiene diversas formas de manifestarse. Y también garantiza, cuando no se le permita al orador hacer su exposición. Si la libertad de expresión que manifiesten diputadas y diputados permite que el orador continúe en su exposición, esta presidencia salvaguardará ese derecho. Y en el caso anterior, así fue. Ahora sí, diputado Hamlet, formule su pregunta, por favor. Diputado Hamlet, formule su pregunta, por favor. Y enseguida atenderé las demás mociones. Sonido en la curul del diputado Hamlet. Diputado Noroña, la pregunta es si usted coincide con los planteamientos que formuló con antelación el diputado Daniel Gutiérrez, del grupo parlamentario de Morena. Y me gustaría, por favor, que abundara en la exposición también sobre las razones por las cuales está en contra de esta reserva. Y me parece que es muy interesante que nosotros conozcamos a profundidad esos argumentos. Muchas gracias. Responda, por favor, diputado Noroña. Solo quiero recordar, diputado presidente, antes de que se inquiete alguien, que el reglamento es muy claro en que si hay una pregunta, uno no tiene ningún tiempo máximo para responder. Así es que me tomaré mi tiempo. A mí me parece muy bien que los mangantes de Acción Nacional se retiren. Yo quisiera, diputado presidente, pedir antes de contestar que pudiera otorgarme a la mesa directiva una moción de ilustración. Porque estoy seguro que los diputados paniaguados no van a ir al diccionario. Si pudieran, por favor, leer la definición de mangante en el diccionario de la Real Academia Española. Se concede su petición de ilustración. Se instruye a la secretaría para que haga lectura de la definición solicitada por el diputado Noroña. Posteriormente, daría respuesta a la pregunta e inmediatamente después atendería las mociones. Una que ha solicitado el diputado Irán, otra del diputado Zarzosa, la diputada Graciela y la diputada Elizabeth Pérez. Ese sería el orden para atender las mociones. Perdón, y el diputado Augusto Gómez que vía suma está solicitando la palabra. Diputado, se le concederá en el orden señalado. No demandante, mangante. No me espanto. Significado de mangante. Sin vergüenza, persona despreciable, sin oficio ni beneficio. Es cuanto, diputado presidente. Responda a la pregunta formulada, diputado Noroña. Sí, sólo quería que quedara claro que cuando les digo a los paneaguados pandilla de mangantes, estoy haciendo un uso muy correcto del idioma español. Comparto, comparto la posición de nuestro compañero de Morena, porque este es un debate muy importante entre la verdad y la hipocresía, entre la simulación y el compromiso. Nosotros venimos de la lucha social, conocemos muchísimas organizaciones sociales que a lo largo y ancho del país vivieron represión de los gobiernos paneaguados, que fueron perseguidos, que les inventaron delitos, que los encarcelaron, que los desaparecieron, que les hicieron desapariciones forzadas, que los asesinaron. Y nosotros siempre seremos solidarios con las organizaciones sociales. Me parece que hay que apoyarlas, inclusive, que tenemos que en algún momento encontrar la forma de respaldar el esfuerzo que vienen haciendo, sobre todo los que están en las luchas campesinas, en las luchas obreras, en las luchas por los derechos humanos, en las luchas por la diversidad sexual, por la igualdad entre mujeres y hombres. Aprovecho una aparente digresión, constantemente me acusan de misógino, pero vuelvo a retar a los ausentes a que apoyen el derecho de las mujeres a ejercer libremente su sexualidad y a decidir sobre su cuerpo. Es hora ya de que ese derecho humano fundamental de las mujeres sea respetado de una vez por todas. Entonces, nosotros estamos de acuerdo en todas las luchas, la organización, el trabajo, el compromiso de las organizaciones sociales, pero traduzco, cuando ellos hablan de organizaciones sociales, están hablando de sus negocios al cobijo del poder, estoy hablando de sus organizaciones simuladoras que tienen burocracias doradas, que ganan salarios altísimos, que se benefician de esos recursos, que hacen negocio con las necesidades del pueblo y que le arrojan migajas, que le dan caridad. Eso es lo que ellos están defendiendo, la caridad frente a lo que nosotros exigimos de la justicia social, la igualdad y las libertades de nuestro pueblo. Y no estamos de acuerdo, debo decirlo tajantemente, no estamos de acuerdo con los empresarios que regatean su obligación fiscal de pagar impuestos, no conozco a ningún trabajador o trabajadora del país, nosotros incluidos, que podamos decir, no, no me descuentes el impuesto sobre el producto de la renta, porque yo voy a apoyar a determinada organización campesina, a determinada organización obrera, a determinada organización estudiantil, no, eso yo no lo puedo hacer, a mí me dicen usted, es más, ni me dicen, me llega el descuento de los impuestos correspondientes. Y estos desvergonzados, paneaguados, lo que quieren es que los grandes, grandes empresarios que no pagan sus impuestos y deciden a quién entregarle el dinero del pueblo, ellos deciden qué hacer con el dinero que es del pueblo y a qué causas les entregan y entonces pues les van a entregar a los que hacen guarderías ABC o le van a apoyar a esos pobres españoles de Iberdrola que están tan necesitados de apoyo, pues no puede ser, vienen aquí a hablar, miren, voy a poner un ejemplo fuerte, el Teletón, el pueblo entero ha aportado para esa causa y no se lo deducen de impuestos, el pueblo entero de corazón ha dado apoyos a esas instituciones para que se dé el apoyo a gente que requiere de tratamientos, de rehabilitación y los grandes, grandes empresarios deducen sus impuestos y hacen donaciones a este espacio, además de burocracia dorada, que se dan muy buenos ingresos el que encabeza este organismo. Entonces, a mí me parece que la discusión tiene que ser con toda seriedad, porque además aquí nos vienen a decir que nos mueve el odio, yo de verdad, compañeras y compañeros, les pido que levanten la mano los del movimiento, las del movimiento que los mueva el odio al pueblo. ¿quién de nosotras o nosotros odia al pueblo? La derecha tenía que levantar la mano unánimemente porque son unos hipócritas y son unos odiadores del pueblo de México. Durante décadas los sumieron en la miseria, en el hambre, en la desesperanza, en la desesperación. Recuerdo que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, en acuerdo con Peña, quitaron los derechos laborales de los trabajadores del país. Los abolieron todos, el derecho a la antigüedad, a la guinaldo, a la pensión, a la jubilación, a las vacaciones. ¿De qué me hablan? ¿De qué me hablan, paneaguados? ¿De qué amor al pueblo cuando se robaron la presidencia? ¿De qué amor al pueblo cuando sirven a empresas transnacionales de la energía eléctrica? ¿De qué amor al pueblo cuando le llamaban daños colaterales cuando asesinaban a mexicanos y a mexicanas y a niños y a niñas menores de edad? La familia Almanza Salazar, la madre, con su niño en brazos, se la mataron en un retén militar a dos de sus hijos, a dos de sus pequeños se los mataron en un retén militar y decían que eran daños colaterales. Son infames, son perversos, están aliados al Chapo Guzmán, García Luna está en la cárcel por eso y el principal operador contra el narco del gobierno usurpador de Calderón acaba de declararse culpable y cooperará con el gobierno de Estados Unidos para que le llegue el turno a tu marido, a tu marido diputada Zavala, venlo a defender, ven a decir aquí que no merece la cárcel, ven a decir aquí que no usurpó la presidencia, ven a decir aquí que no sirve a los intereses de las transnacionales de la energía eléctrica, se necesita caradura para hacer el papelito que viniste a hacer aquí en tribuna. Es impresionante la falta de dignidad y de vergüenza que tienen los paneaguados y aquí no hay ninguna violencia, es una confrontación entre iguales legisladoras y legisladoras, quien asume el debate y la discusión, que aguante los argumentos, quien asume la majadería contra el compañero Omar, que aquí venía a hablar de los 43 normalistas de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada después de siete años de sufrimiento, de dolor, de barbaria que han sido sometidos esas padres y esas madres y ahí se tomaban las selfies porque eso no interrumpe las sesiones de la Cámara. Qué falta de humanidad, qué falta de sensibilidad, qué desvergüenza más inaudita, qué falta de respeto más grande a un dolor tan terrible de un ser humano. Estamos en contra, pues. Terminé mi respuesta, diputado presidente. Continúe con su exposición, diputado Noroña. Y antes de eso, antes de eso, tengo una moción del diputado Virán Santiago con qué objeto. sonido de la curul del diputado de Irán Santiago. Sonido de la curul del diputado de Irán Santiago, por favor. se consulta al orador si acepta una pregunta del diputado Virán Santiago. Con mucho gusto, diputado presidente. Adelante, responda, por favor, diputado. Todavía no me pregunta. Tiene usted razón. Diputado Virán Santiago formule su pregunta. Gracias por la corrección, diputado Noroña. La pregunta es cómo el gobierno de Fecal, al igual que otros gobiernos neoliberales, utilizaban las figuras y los vacíos constitucionales incluso para que sus grandes empresas no pagaran impuestos y aprovechando cómo es que sus mentiras y la campaña que traen en contra de nuestro presidente están preparando un golpe blando. Creo que sería importante abordar este punto para que el pueblo de México sepa de qué se trata todo esto. Muchas gracias. Ahora sí, diputado Noroña. Te agradezco muchísimo la pregunta porque me da oportunidad de entrar a un tema que no hemos discutido en esta tribuna y es muy importante. De entrada, recomiendo ampliamente el libro que el Consejo Editorial de esta Cámara publicó con Acal que se llama Golpe Blando Loafer, Loafer, los golpes blandos en nombre de la legalidad. Se los recomiendo, compañeras y compañeros diputados, porque ahí se acredita cómo la derecha en el mundo utiliza la lucha, por ejemplo, contra la corrupción que aquí se hace bien, aquí no tendrían esa posibilidad, pero utiliza otras causas, por ejemplo, la legítima causa de las madres y padres de los niños con cáncer y entonces lo utilizan para estar golpeando, para estar desacreditando, ya le han presentado denuncias penales al compañero presidente, en los medios posicionan el tema, todo con la intención de en un momento dado poder utilizar al Poder Judicial con los medios para hacer un proceso legal que destituya a un gobierno, en este caso al del compañero presidente López Obrador. Ellos están en un esfuerzo permanente, los hemos oído, el tema de las vacunas, el tema de las muertes por la pandemia que nos quieren hacer responsables, el tema de la violencia. Mira, yo aquí te diría, Calderón trabajó de socio del Chapo Guzmán y el compañero presidente que tuvo un acto de humanidad y de generosidad al atender a la madre de este criminal, todo el tiempo lo utilizan de manera perversa para estar golpeando a nuestro gobierno y para estar buscando descarrilarlo. Ellos tienen una herramienta democrática el próximo 21 de marzo de 2022 de salir a votar por revocarle el mandato al compañero presidente. Ellos deberían ser los principales preocupados de reunir los millones de firmas para que esa consulta se llevara a cabo, pero saben que no tienen la fuerza del pueblo, saben que el pueblo apoya mayoritariamente al compañero presidente López Obrador y por lo tanto la paradoja de paradojas es que los del movimiento vamos a juntar las firmas para ratificar el mandato al compañero presidente para que esa consulta se haga, para que se obtengan más de 30 millones de votos en favor del compañero presidente y ellos están tan tranquilos esperando su oportunidad porque lo que ellos quieren es un golpe blando porque ya saben que tiene mala prensa los asesinatos de dirigentes y los golpes de Estado militares en el sentido tradicional como lo hicieron con Evo Morales en Bolivia. Entonces, esa es la situación sobre la segunda parte de la pregunta. Sobre la primera, lamento no traer conmigo el libro de a la mitad del camino del compañero presidente López Obrador porque allí están las 50 empresas que fueron, que tienen exención de impuestos de parte de los gobiernos. Échamelo acá, un segundo. Tengo el tiempo que quiera para contestar. Ahora lo que necesito son mis lentes que los dejé allá abajo. aquí está. Muchas gracias. La página 71, se la recomiendo a los paneaguados, con donaciones a la iniciativa privada 2007-2018. el total es de 366 mil 174 millones de pesos. Casi lo que se llevan las empresas de electricidad extranjeras en un año, 400 mil millones de pesos, ellos les exentaron 366 mil 174 millones de pesos que alcanzaría para hacer 366 mil casas de un millón de pesos para el pueblo. Ellos que son tan magnánimos y que tanto lo aman, nada más que en vez de darle al pueblo eran Robin Hood al revés, le robaban al pueblo para darle a los ricos. Aquí están uno por uno, Grupo Televisa, la cabeza, ya ven que está muy necesitado, Azcárraga, ya, pobrecito, no le pueden dar una cooperacha adicional. El Grupo Banamex, que es City Group, que es el más, Grupo Financiero más poderoso del mundo, le exentaron 20 mil, Calderón 5 mil millones y Peña más de 10 mil millones. Aquí están uno por uno, CEMEX, Escarzo, Grupo Salinas, Sin Bursa, General Motors, General Motors, ustedes reconocerán que requiere muchísima ayuda, es una asociación de pobres, de menesterosos, producen autos, pero son menesterosos. El Grupo Bancomer, los españoles, cómo no van a necesitar de nuestro auxilio, pobrecitos, después de que los despojamos de lo que era su colonia, en algo los tenemos que retribuir, yo creo que nos estamos tardando en apoyarlos. Alfa, Volkswagen, esos alemanes que están tan empobrecidos, que están en una situación tan desesperante, hay que ayudarlos un poco, los incluyeron en sus beneficiarios. Grupo Lala, que vende leche que no es leche, Grupo Terno, bueno, ¿para qué les sigo? Grupo de fármacos especializados, HCBC, que están los 50 y 8 empresas, pero estos no reciben lo que vienen a defender hoy en tribuna, estas fueron exenciones de impuestos que el compañero presidente ya quitó con el apoyo nuestro que ya no puede ningún presidente hacer eso, a menos que ganara la derecha otra vez y volverían a darle marcha atrás a eso para seguir apoyando a los poderosos, pero eso no sucederá, estoy claro que eso no sucederá, nosotros vamos a, para desesperación de la derecha vamos a gobernar por varias décadas el país. Entonces, lo que ellos están defendiendo, lo que ellos están defendiendo es un esquema adicional a este, que es que además de que tienen exenciones de impuestos, de lo poco que pagan, ellos decidan a quién dárselo, no a la hacienda, no al erario, sino a las organizaciones, disques sociales que son los propios negocios de ellos mismos, a sus hijos, a sus primos, a sus tíos, a sus hermanos, a sus sobrinos, ya saben que los hacen candidatos, los hacen socios, los hacen dueños de guarderías, los hacen, ya saben, cómo son, qué les explico yo aquí desde la tribuna. Entonces, son actos de hipocresía y de simulación lo que están defendiendo, a mí me parece que está suficientemente claro, expuesto el tema, yo quiero agradecer a mis compañeros de la coalición Juntos Hacemos Historia, este respaldo, sus preguntas, su acompañamiento, su firmeza, su amor al pueblo, su honestidad, su entrega, su compromiso y su lealtad con el dirigente más importante que ha tenido el país en décadas, el compañero presidente López Obrador. Se llena de rabia la derecha a cada que lo respaldamos, pero cómo no respaldarlo si es un hombre que tiene el amor del pueblo, cómo no respaldarlo si es un hombre que tiene el reconocimiento de la gente, cómo no respaldarlo si revirtió dos fraudes electorales, el de 2006, el de 2012, revirtió un infarto que casi lo mata cuando defendía a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad contra los prianiaguados que estaban entregando esta riqueza nacional y que ya hay un sector que está reconsiderando, lo cual celebro mucho. Y hoy, véanlo dónde está, después de haber remontado todas esas dificultades, cómo no lo vamos a apoyar. Ahora sí que, yo diría, nomás un pequeño ajuste, es un honor luchar con Obrador, porque estar como quiera, pero luchar es lo que estamos haciendo y seguiremos luchando a su lado con firmeza, con determinación, con entrega. Así es que, para que quede claro y termine, la respuesta, que a nosotros nos mueve el amor, cómo no lo vamos a querer al compañero presidente y cómo no vamos a amar por sobre todas las cosas al pueblo de México, gracias al cual estamos donde estamos y somos lo que somos y lo representamos con dignidad, con honestidad y con compromiso. He respondido, diputado presidente. Antes de que continúe, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez del PRI, ¿con qué objeto? Una moción de orden, por favor, presidente. Adelante. Presidente, solamente pedirle por su conducto al orador que le guarde respeto a la mesa directiva. Hace un momento le gritó, le exigió sus cosas que solamente él piensa que están bien y yo creo que a usted se le debe un respeto porque usted es el presidente y nos representa a todos. Ese es primero, señor presidente. Y segundo, pues ya aprovechando que está aquí el compañero del PT y dice que defiende a los pobres, pues que hagan válido, por favor, el compromiso que hicieron en campaña de bajar el IVA al 10%. No, esa no es una moción, diputado. Gracias. Se toma su primer moción. Tiene ahora la palabra la diputada Graciela Sánchez Ortiz de Morena. ¿Con qué objeto, diputada? Moción de orden, diputado presidente. Adelante, diputada. Para solicitarle a la mesa de manera muy respetuosa que se aplique el mismo criterio de acuerdo al reglamento en cada interrupción. Lo digo porque en la participación de la diputada que antecedió al compañero Fernández Noroña, se le daba, se le detenía el reloj cada que alguien hacía ruido y se extendió mucho tiempo. En cambio, cuando el compañero le están haciendo mucho ruido y ponen el desorden, el reloj siguió corriendo. Entonces, habría que checar quién está manejando el reloj, porque no es la primera vez que observo este atropello contra todos. Gracias. Permítame, para aclarar el punto de la diputada Graciela. Durante la intervención del diputado Noroña, se le estaba permitiendo continuar porque había condiciones de sonido y de manifestaciones que así lo indicaban a esta mesa. En la intervención anterior, se pidió a la asamblea que por el ruido le permitieran continuar a la oradora. Las condiciones en las que esta mesa toma las decisiones son iguales para todos los grupos parlamentarios. No hay distinción alguna. Ahora tiene, me pidió la palabra la diputada Elizabeth Pérez Valdés. ¿Con qué objeto? Sonido de la curul de la diputada, por favor. Una moción de orden, presidente. Adelante, diputada. Usted, presidente, representa a la mesa directiva de esta legislatura y también, por lo tanto, representa a la misma legislatura para que por su conducto se nos llame al orden a todos y todas, cada uno de los diputados y diputadas que estamos aquí, pero sobre todo a quien en este momento ha hecho uso de esa tribuna por más de 30 minutos, debo decirlo, pero que se ha manifestado de manera burlona ante la mesa directiva y la investidura que representa ante todos y todas nosotras. No deberíamos permitir que si esta mesa directiva se ha conducido conforme a lo que le marca su reglamento, exista más allá de la libertad de expresión, la posibilidad de algún diputado o diputada que manche lo que significa para esta legislatura la mesa directiva y su presidencia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Para aclarar este punto, esta presidencia y esta mesa directiva continuará tomando las decisiones conforme al reglamento. Si algún diputado o diputada no le parece, podrá hacer respetuosamente cualquier comentario u observación. La obligación y el deber de la presidencia se tiene muy claro que es la conducción del debate parlamentario y del proceso en esta asamblea para que fluyan los trabajos. Se entiende y se comprende que en un tema complejo que genera polémica y rispidez hay este tipo de reacciones y siempre que así sea se llamará al orden a las diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios sin distensión. También me solicitó la palabra el diputado Augusto Gómez Villanueva quien se encuentra por Zoom. ¿Con qué objeto diputado? Diputado Augusto Gómez no se le escucha ¿puede activar su audio por favor? Está activado no sé si me escucha. Ya lo escuchamos adelante. Le decía que señor presidente con todo respeto que he estado escuchando con gran preocupación lo que está aconteciendo en nuestra Cámara. ¿Con qué objeto diputado? Para llamarle a usted la atención señor presidente. No procede esa moción. Continúe el orador. Creo que la violación de un presidente es poner orden en el debate. Continúe el orador. Lamentablemente lamentablemente la forma que se está con... muchísimas muchísimas gracias. Termino diputado presidente. Están de intrigantes quieren echarnos a pelear así es que yo aquí planteo mi absoluto respeto reconocimiento y hasta cariño al diputado Gutiérrez Luna con el que puedo tener diferencias. Tengo el genio vivo pero de ninguna manera me pelearé con un compañero y mucho menos le faltaría al respeto. Yo creo que hemos dicho lo fundamental agradezco que en este momento tan difícil de la conducción de la asamblea la mesa directiva y el diputado presidente haga una conducción. Permíteme diputado. La diputada Sandra. Me quedaba un segundo cuando... Perdón, Amalia García diputada pero no se ve hasta allá. ¿Con qué objeto? Sonido de la curul de la diputada Amalia García. Muchas gracias. Señor presidente de esta mesa directiva lo que le quiero plantear es que lamento enormemente ¿Con qué objeto diputada? Con el objeto de hacer una moción. Moción de orden. Moción de orden. Dígame. Adelante. Es lamentable que al presidente de la mesa de decanos pero no sólo a él sino que el reglamento se haya convertido en una camisa de fuerza. Este debate que ha habido a mí me parece que debería ser el parlamento y qué bueno que se dé que haya confrontación debate polémica. No escucho su moción de orden diputada. Sin embargo mi moción de orden es que me parece lamentable que se apriete un botón y que a un legislador donde todos somos iguales porque aquí las responsabilidades son sólo distribución de tareas se le niegue la palabra. Muchas gracias. Diputada Amalia García existe un reglamento que es el que norma de qué manera se van a dar los debates y las intervenciones de los diputados. Ese orden está establecido en el reglamento y el reglamento establece mociones específicas para que realicen los diputados cuando alguien está haciendo uso de la tribuna. Si se le concede la palabra de esta presidencia a alguien para preguntarle con qué objeto y no manifieste un objeto sino empieza a dar un discurso esta presidencia no lo permitirá que continúe porque no tiene sustento en el reglamento. Ahora sí, concluya diputado Noroña por favor. Pues nada más que somos pares y que no importa la edad todo mundo estamos obligados a cumplir el reglamento. Agradezco mucho tu conducción diputado presidente muchas gracias compañeros y compañeras.